Siempre voy con prisa. Es muy difícil en mi profesión cumplir los horarios. Así comienzan muchos de los días del doctor Juan Sopena. Siempre preocupado por sus pacientes. ¿Estás relajada? ¿Estás cómoda? Por entender sus problemas. ¿Cómo me vas a dejar? Y por explicar con paciencia los detalles de cada tratamiento. Esto absorbe el contenido de todos los poros. Y eso duele. No te vas a enterar. Verle trabajar es la mejor manera de quitarte el miedo. Te ha cambiado mucho la dermatología este tipo. Y ponerse en sus manos. No duele nada. La mejor para quitarte años y complejos. ¿Te gusta, verdad? Me encanta. Doctor Anti-Aging. ¿Crees que tengo estos mofletes? Pues te estás despedida. En Canal de Casa. Canal de Casa. Un estilo de vida.